Cuantanamera Cuantanamera Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Mulata Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Ay como camina Oro va Echa pa' atrás Oye como goza A quien andas Pura vida Pura vida De nubes y lirios Y la luna no se convenció Iba a mirarte al corazón Y al mirarte dijo Que no había visto un sol radiante Más bello que mi vida Vivirán en mi No 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 ¡Suscríbete!